Esta que ven es la señal, la imagen en directo desde el Hotel de Oliva en Valencia, donde hasta ahora estaban concentradas nuestras campeonas. Están a punto de abandonar ese hotel rumbo al aeropuerto de Valencia porque esta mañana en cuestión de un par de horas despegan rumbo a Suecia para jugar el primer partido de la Liga de Naciones. La selección que abandona España horas después de que la Federación cese a su número 2, José Andreu Kamps, a la mano derecha de Rubiales. Controlaba los resartes de la Federación y era el primer nombre que las futbolistas señalaron en su negociación para poder jugar contra Suecia. Como les decíamos, las jugadoras abandonan España después de que la Federación les haya pedido perdón públicamente. Van a verlo. Entre esta imagen y esta, tan solo han pasado 24 horas. Esto pasaba minutos después de que la Federación emitiera este comunicado pidiendo perdón a las chicas y en especial a Jenny Hermoso, la primera vez que la nombran después del beso no consentido. Es un inicio feliz de un camino que ha de llevar a lo que todos queremos, que es una Federación Española de Fútbol renovada. Y así ha sido. A partir de ahora hay una única marca, Selección Española de Fútbol. Nada de diferenciar entre la masculina y femenina. Además, el logotipo que tiene dos años de antigüedad ahora tendrá un gran detalle nuevo, la estrella conseguida por las chicas en su primer Mundial. También han destituido al secretario general, Andreu Kamps, quien era la mano derecha de Luis Rubiales. Y así comienza la era Tomé con este entrenamiento tras llegar a un acuerdo y hoy es el día para volar, destino Suecia para mañana jugar el primer partido tras ganar el Mundial. Bueno, en nada van a llegar nuestras campeonas al punto donde se encuentra nuestra compañera Clara, al aeropuerto de Valencia, porque el autobús ha partido ya rumbo al aeródromo desde el Hotel de Oliva. ¿A qué hora despegan, Clara? Estamos esperando ese autocar. Van a ser tan solo unos minutos y, bueno, llegarán aquí porque ya tienen programado ese vuelo charter hacia Botemburgo. Fijaos, podemos observar la hora de salida está programada para las 10 de la mañana. Las jugadoras llegarán dentro de unos tres cuartos de hora aquí y, bueno, emprenderán ya ese vuelo finalmente para prepararse también esta tarde de cara a ese partido de la Liga de las Naciones que tienen mañana. Todo ello después de ayer tener ese primer entrenamiento con Monse Tomé, donde se agolparon muchos aficionados, ya eso sí, sin Mapi, León ni Patri y Guijarro, que ya han sido sustituidas por otras jugadoras y las 23 convocadas vendrán aquí para disputar ese partido, como decimos, mañana. Llegada estimada a Göteborg hoy a la una y media. Después podrán seguir haciendo sus entrenamientos.